En mi opinión detrás de la noticia, transición de terciopelo o de cierto pelo. Pueden ser cualquiera de las dos posibilidades que esta etapa de absurdos e inacabables cinco meses siga transcurriendo sin un choque frontal entre el que se va y el que llega. O que en algún momento surjan como antier uno o varios diferendos que se salgan de control y desaten un enfrentamiento de proporciones inimaginables. Porque vaya que en los dos equipos hay halcones que quieren ver sangre y palomas que buscan contener la posibilidad de un pleito que descomponga el escenario idílico que ambos presidentes han pactado para los exactamente cien días que faltan de aquí hacia el primero de diciembre. Este lunes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador tuvieron la primer prueba de fuego para su templanza, no tanto por el sobado tema del nuevo aeropuerto, que es un galimatías del que habremos de ocuparnos luego, sino por la abismal diferencia de visiones sobre la crucial reforma educativa. Para Peña, su iniciativa ya camina y es constitucional. Para López Obrador, la reforma ha de ser derogada, demolida. Se va a cancelar la reforma educativa, como dicen los abogados, en tiempo y forma. Palabras que se ilustraron en los lenguajes facial y corporal de unos y otros. Rostros adustos y aceptación de la derrota de quienes rodeaban a un jefe que tuvo en ella, en esa reforma, su principal propuesta de gobierno. Expresiones de alegría y hasta arrogancia de quienes se sienten triunfadores indiscutibles. Apenas el sábado anterior, AMLO dijo en la Asamblea Extraordinaria de Morena que todavía no se la creían, que estaban como en un sueño. Pues Peña y los suyos parecen estar viviendo una interminable pesadilla. Peor para ellos, apenas dos horas antes del encuentro presidencial, una exultante y desafiante maestra apareció en ese primer día de clases. Yo estoy libre y la reforma educativa se ha derrumbado. Así que el refrendo de López Obrador implica que Elba Esther Gordillo está de vuelta y con toda la fuerza descomunal de la revancha. Por supuesto que es determinante la exoneración judicial, pero pesa todavía más la victoria política de la maestra. Después de todo, el nuevo modelo educativo ha de hacerse necesariamente con los maestros, sentenció el presidente electo. Y para quienes aseguran que lo peor ya pasó, habría que recordarles que aún están pendientes temas espinosísimos, como el caso Odebrecht, que todo indica que Peña Nieto quiere dejar resuelto antes de terminar su gobierno. Que, por cierto, dicen sus cercanos, debiera mostrarse más enérgico en el ejercicio de un poder que se le escapa entre las manos, pero que todavía puede ejercer a plenitud. Sick Transit, Gloria Mundi. ¡Ah, qué efímera es la gloria del mundo! Para Andrés Manuel y su equipo, 100 días son también insoportables. A todos ya les anda por despachar en sus cargos. Algunos incluso ya se comportan con la soberbia necesaria como para olvidar convencieramente que están ahí, no por sus méritos, sino por el tsunami que todo arrasó a su paso. No se trata de amarrar navajas, pero son tan opuestas sus concepciones de país que el presidente en funciones y el electo deberán hacer un esfuerzo supremo de control de ellos y sus huestes, que 100 días no son nada, aunque parezcan todo.